Necesito que sepas que eres Que el ángel que siempre me cura el dolor Decirte que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres Que el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi amor Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que a mi nacer oye Muero de ti Mi amor Ven a brigar Solo te dejo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Arriba En las noches que pades, víbete Vives en un mundo tan lleno de amor Que me das la dulzura que siempre me haré En mi alma En mi corazón Solamente te tengo en mi almohada Estás en mi corazón Estás en mi corazón En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que a mi nacer oído Que a mi nacer oye Que a mi nacer cocaine Es fíjera oye Tonto que era Pues fíjera el dolor ¡Muy libre de ti! Solo te fuerte Si no tebased Pues fíjera el dolor ¡Gracias!